Bueno, ahora, he estado toda la noche tratando de bregar con esto, vamos a ver si ahora si funciona, espero que si, espero que si, que ahora si funcione, vamos a verificar, porque con esta es la vermedia, porque la del gato, no se, parece que, que se estropeo ya, parece que viene una efectuosa o algo por el estilo, porque ya no esta funcionando como, como se supone que, que funcionara, así que vamos a ver si, si se esta viendo todo bien, por lo menos, nada, 20, 25 minutos para ver que sucede, así que, vamos a configurar todo esto bien, si esta todo bien configurado, espero que no tenga ningún tipo de problema, y que se este viendo todo bien, así que vamos a ver si se esta viendo todo bien, espero que el audio y todo se esta escuchando bien, por lo menos una partidita para probar, que es lo que, lo que, lo único necesito, porque la, 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 el gato de incapture, no esta funcionando de nada, de nada, así que vamos a ver que tal, saludo, este, 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 se puede bajar la calidad del gameplay yo creo que si madre mía yo creo que se va a caer todo tendría que poner menos resolución no se, vamos a ver como va voy a intentar a ver posiblemente se va a ver lagueado tengo que ponerlo en calidad normal no pude ponerlo muy alto pero vamos a tirar una partida aquí la verdad que tengo un sueño que ustedes no quieren imaginarse estoy tratando de jugar como puedo aquí así que vamos a ir para allá posiblemente se va a ver todo lagueado pero vamos a ver que pasa tenia que poner la resolución mas baja por mala suerte la capturadora del gato se fue a ajuste vamos a ver un largo algo divertido para ver como funciona vamos a ver la próxima que captura a ver si puedo ponerlo en una resolución mas bajita porque de verdad que así no se no se puede demasiado de chabón así que vamos a ver que tal ahora después de algo que fue se ve creo que se esta viendo entrecortado no se esta viendo pixeleado esta viendo pixeleado eh saludo hermanito vincin lo que pasa es que estoy probando la la capturadora estuve un montón de tiempo probando la caña ahí así que la del gato vincas se fue a ajuste aparentemente vino dañada y apareció una panturadora y un reflejo verde abajo no se que rayo era pero vamos a ver que pasa por lo menos esta se esta viendo bien todo perfecto yo espero que se esta viendo todo perfecto vamos a ver que tenemos la primera que me la robaron tambien se volvieron a darle a ver que es corriendo con esta cuestión de de casa 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 esta partida ok caramba esta disparando un montón caramba no se vamos a ver como ahora para mi que no se si la conexión esta bien o no esta bien esta siendo extremo que que la 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 Esa niña también lo que le llaman Espero que se esté viendo todo perfecto gente Posiblemente no se va a ver muy bien de caída pero Tengo que regalar algo Vamos para allá Sinceramente el gato bien capture yo pensaba que iba a ser mucho mejor la capturadora Pero lamentablemente no era lo que yo esperaba Se dañó tan rápido sin usarlo prácticamente Espero que me devuelven el dinero Pero estoy en lo que pasa Lo que pasa por aquí ¿Está? ¿Dónde está el cabrón? Ya Ya Y termino usando la vermedia de nuevo así que No 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 Bueno, este se fue justo ya. Ya se ganó. Bueno, el 3 a 3, así que es un empate. Mierda, dicen los zombies ganan. Bueno gente, yo voy a hacer otro pequeño método, pero tiene una resolución más bajita de que sucede. Así que la verdad que está muy, como ya te digo, muy alta. La resolución no sé si se está viendo bien, pero tenemos una pegatina, vamos a abrirla. Si no está nada mal. Y no tenemos nada más que yo sepa. Ok, vamos a dejarlo para la próxima partida. Simplemente estaba probando, así que vamos a chequear el maludito a ver qué sucede. Así que gente, gracias por estar por ahí, por esperarme. Por lo menos, yo creo que voy a terminar usando esta vermedia porque el dato no me funciona. Así que, chequemos un maludito. Chau.